en nuestro país en estos momentos, así que adelante Alberto. Con la información de lo que está pasando esta mañana, Alberto, ¿cuál es el reporte? Te escuchamos, buen día. Gracias compañeros, nos hemos trasladado a la décima avenida y 28 calles de la zona 13. Aquí se registra un segundo ataque armado en contra de un piloto de la ruta 65, específicamente de la ruta que se conduce a Santa Fe. Ustedes pueden observar, este sector es el extremo de buses de esta ruta. Son dos los ataques, uno de la ruta 65 y uno de la ruta 69. Les podemos explicar y comentar que este bus tiene una señal. Estas señales que ustedes pueden observar acá son parte de las señales que colocan las pandillas al momento que un piloto no ha pagado la extorsión. Estos buses, pues lo que nos han comentado los pilotos de esta ruta, es que ellos tienen un atraso de por lo menos de cuatro a cinco días de no pagar la extorsión, debido a que ya no tienen cómo pagar grandes cantidades de dinero a los pandilleros que le solicitan las extorsiones. Ustedes pueden observar en este vidrio los proyectiles de arma de fuego que lanzaron y dispararon los pandilleros en el sector. A este sector ya se han trasladado varios elementos de la Policía Nacional Civil que están rastreando parte de la escena del crimen para determinar quiénes son los responsables de este ataque armado. Nos comentan por parte de la Policía Nacional Civil que son dos hombres que se movilizan en una motocicleta de color negro. En este sector han resultado heridos de bala el piloto de este bus de nombre David González, de 50 años de edad, y también Víctor Velázquez, un pasajero también de 50 años de edad, que fue trasladado de urgencia hacia un centro asistencial. Lo que nos han informado los pilotos y los ayudantes que no estarán trabajando este día hasta que las autoridades de la Policía Nacional Civil pongan un alto a esta ola de extorsiones que son víctimas diariamente los pilotos de la Ruta 65 y Ruta 69. Con esta información y con estos detalles, regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Muchas gracias, Alberto, por la información. Siente la mañana con 12 minutos, es lo que está pasando a esta hora. Nosotros damos una vuelta de página para irnos ahora con Julio León, que también está en otro lugar. Es otro enlace el que realizamos en estos momentos y vamos a ver cuál es la información que tiene, si hay trivia o no este día. Lo que sí hay es sol. Solcito hay, ya salió y bastante. Adelante, Julio, te escuchamos. Ya vieron este baño de sol que nos estamos dando. Hay que agradecerlo. Sí, la verdad es que sí. Sí, es cierto, uno a veces se queja que hay mucho frío, mucho no sé qué, pero este sol está buenísimo. Usted que está ahí en su casa, todavía no ha salido, salga, disfrútelo, prepárese, porque el sol está muy bueno. También con respecto al tránsito, todavía tenemos ahí los inconvenientes que se han estado dando en el Boulevard Liberación. Y es más que todo la alerta para las personas que vienen del Trebo, la Roosevelt, la Avenida Petapa, la San Juan y la Aguilar Batres rumbo a la Castellana. Y es precisamente por este ataque armado donde un piloto quedó herido. Por otro lado, le recordamos siempre el paso cerrado en frontera a Valle Nuevo, debido a unas recomendaciones de Provial que ellos están trabajando en la carretera. Y lo último, en el Naranjo, tenemos un vehículo temporalmente que se quedó parado debido a falta de gasolina. Hay que tener cuidado también, vea usted ese tipo de cosas antes de salir de casa, porque afectó el tránsito. Pero bueno, aquí estoy acompañado de dos compañeros que se vinieron desde hace un ratito aquí a acompañarme también, aquí a la Avenida Petapa. Muchísimo gusto, ellos son Joaquín Martínez y el licenciado Goneri Bat. Buenos días, ¿cómo se encuentran? Buenos días, contentos de estar acá en Viva la Mañana, esperando poder transmitir información especial este día. Bueno, antes de entrar a la información, quiero que me cuenten un poco. Ustedes vienen, me decían, se tuvo que atravesar toda la ruta del Paranía, aquí a la Petapa. ¿Cómo le fue ahí? Hay mucho tránsito, está muy condensado. Está lento y hay que buscar vías alternas para poder salir de ahí. Bueno, bueno, ya escuchó usted la de boca de alguien que vino aquí hace unos minutos, así que, bueno, tome sus precauciones. Pero lo que los tiene aquí con nosotros esta mañana es poder darles información acerca de la Expo Plaza 2015, que es un evento que está realizándose a través de la Universidad de San Carlos. Y me gustaría, Joaquín, que me cuentes un poco para quién está dirigido este evento. Bueno, te cuento. La Expo Plaza es un evento enfocado a estudiantes de comunicación, publicidad, mercadotecnia. En esta ocasión lo quisimos enfocar a un aspecto creativo en base a aplicaciones móviles, por lo que también lo destinamos a desarrolladores de aplicaciones, a diseñadores gráficos, a programadores, a todas las personas que les interese la telefonía móvil y las aplicaciones que se utilizan en los smartphones hoy en día. Para ese segmento está enfocado, básicamente. Muy bien. Licenciado, tengo entendido que este es un evento que se va dando año con año. ¿Cuál es el objetivo de poder darle estas herramientas a las personas interesadas, no solo en la tecnología, sino que también en la comunicación y en la mercadotecnia? Sí, esta es la edición número 15. Ya durante 15 años hemos estado trabajando la Expo Plaza. Y la idea fundamental, el objetivo es trabajar en función de competencias. Esto lo que nos dicta es que ya no tenemos que hablar solo en la parte teórica, todo lo que dicen los libros, sino que ejecutarlo. Es así como la teoría se vuelve práctica a través de creación de productos, desarrollando un precio, dándole un lugar donde colocarlo y realizando la mezcla promocional, utilizando la publicidad, el publicity, el merchandising y todo tipo de actividad que promueva a la compra del mismo. Es por eso de que este año hemos integrado a dos jornadas del curso de mercadotecnia del sexto semestre de publicidad, tanto de la jornada vespertina como la jornada del plan o torsión a distancia el sábado, para que juntos desarrollen esta actividad y hoy por hoy podemos decir de que hay 12 aplicaciones que vamos a estar lanzando el día sábado 7 de noviembre. Muy bien, Joaquín, cuéntame un poco para poder tener más información en redes sociales, ¿hay alguna página? Sé que en Facebook, para que podamos saber más al respecto. En Facebook nos pueden encontrar como Expoplaza SC2015, ahí estamos transmitiendo toda la información por diferentes medios que se nos permite hablar sobre la Expoplaza, ya estamos a dos días, será el sábado, este sábado 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana en el Centro Cultural La Casa, ubicado en la tercera calle 3-59 de zona 1. Bueno, estaremos esperando ahí a todas las personas, tendremos conferencias, conferencias por parte de personas ya posicionadas en este medio y un stand por grupo que promocionará su misma aplicación, ¿verdad? La finalidad de esto es, primero, que el público conozca y vea la capacidad de las ideas sin limitarse a un presupuesto o diferentes factores que afectan. Y también, en conjunto con PentCloud, estamos lanzando una actividad que consiste en que ellos juzguen las aplicaciones y seleccionen una para desarrollarla. Muy importante, ¿no? Porque un comunicador hoy día o las personas que están interesadas en difundir información tienen que tener también herramientas de tecnología y esto se abre mucho también a espacios alternativos, no solo de creación, sino que también de difusión. Así que los felicito, aquí tienen ustedes a un docente y estudiantes, ¿no?, de parte de la universidad. Expo Plaza 2015, usted pudo ver la información también ya en su pantalla para poder asistir. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana también y pues les deseamos lo mejor, sabemos que va a ser un evento que va a estar buenísimo. Y bueno, antes de irme, yo quisiera dejarlos con una pequeña interrogante. Puede que sea un poco lógica o no. La pregunta es, más bien sería la trivia de este día y estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Y la pregunta es, ¿en qué país se realizaron los primeros Juegos Olímpicos? Y fíjese que esta pregunta, les voy a dar un chivito, es bastante interesante porque es el mismo país en donde se realizaron hace muchísimos años, estamos hablando de la época antigua y también en la época moderna con los primeros Juegos Olímpicos oficiales, ¿no? La opción número uno, Estados Unidos, la opción número dos, Grecia y la opción número tres, Rusia. Estados Unidos, Grecia o Rusia, ¿cuál es su respuesta? Piénsela porque ya en el siguiente enlace vamos a tener ahí la confirmación porque puede ser que ya usted tenga ahí el 90% de la seguridad de cuál es la respuesta. Muchas gracias, Ricardo, estamos con ustedes de vuelta. Bueno, muchas gracias por la información. Vamos a pensar cuál es la respuesta de la trivia, 7 con 19 minutos. Y bueno, el hashtag que de hoy muy tempranito estamos haciendo para activar redes sociales. Exactamente, hablando de estas capturas que se llevaban a cabo de personal del Ministerio Público involucrado en el crimen organizado. Hashtag BLM Noticias, hashtag Capturas Guatemala. Y ya tenemos algunos comentarios de todos ustedes. Adelante, Lorraine, con la información, por favor. Así es, compañeros, lanzamos esta pregunta desde muy tempranas horas de la mañana. ¿Qué opina de las capturas realizadas al personal del Ministerio Público que estaban involucrados con el crimen organizado? Pueden utilizar el hashtag BLM Noticias o hashtag Capturas Guatemala. Ma Vázquez dice que están mal, no deberían hacer eso. Becalara dice, yo lo veo bien, ya que estas personas no tienen escrúpulos ni respeto a la institución. De igual manera, la mayoría de gente que trabaja ahí es por cuello. Por ejemplo, de una de las capturadas comentan que su hija y esposo también trabajan ahí. O sea, que esta limpieza tiene que continuar. Betty Barrios nos dice que capturan a todos los delincuentes, ya que por consecuencia de ellos en Guatemala ahora no hay salud ni sueldos. Puede pagar el gobierno por tanto ladrón que está metido en la cúpula. Hugo López nos menciona, excelente. Personas que se manifiestan a través de las redes sociales con sus comentarios. ¿Cuál es su pensar? ¿Cuál es su creer con respecto a esta pregunta? ¿Qué opina de las capturas realizadas al personal del Ministerio Público que están involucrados con el crimen organizado? Nosotros estaremos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales. Continuamos. Bueno, es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Vuelta a página, Alejandro ya está listo también para seguir con el recorrido. Son Noticias del Mundo las que les presentamos. Adelante. El Clarín desde Argentina tiene otros temas en esta mañana. Lo revisamos a continuación en su edición impresa de este matutino. La foto central, Boca, recibió dos regalos y sumó otra alegría. El árbitro le dio un penal inexistente que marcó Lodeiro y cobró un gol offside de Chávez. Así, Boca venció 2 a 0 a central en Córdoba y se coronó campeón en su segundo título en cuatro días. La corte anuló la ley que permitía nombrar jueces sin concurso. Tema del día, fracasó otra jugada K para controlar la justicia. Además, admiten que faltan vacunas para los chicos. Tensión en el PJ Uturbey salió a criticar la campaña del miedo y hasta arriba. Dice, aquí llegó Balá, el Papa Francisco saludó en la audiencia pública al ídolo de varias generaciones. En temas de salud, obsesión por comer sano puede dañar la salud. Afecta a tres de cada diez en países desarrollados. En Rumanía, tras la tragedia del incendio en una discoteca de Budapest que dejó 32 muertos, el primer ministro anunció su dimisión tras las manifestaciones registradas en su contra porque tras la tragedia aún no hay respuestas ni responsables tras las rejas. El primer ministro rumano, Víctor Ponta, anunció su dimisión. Venía siendo presionado por sectores políticos de oposición y el propio presidente, ante acusaciones en su contra por complicidad en evasión fiscal y blanqueo de dinero. Pero la gota que derramó el vaso fueron las manifestaciones que exigían su partida por el incendio en una discoteca que dejó 32 muertos en la capital el viernes pasado. Al menos 200.000 personas se movilizaron en Bucarest pidiendo su salida del gobierno, así como la del ministro del Interior y viceprimer ministro. Mientras, familiares de las víctimas comenzaron a despedir a sus seres queridos en distintos funerales. La tragedia se produjo tras un espectáculo pirotécnico que se salió de control en una discoteca del centro de Bucarest. Cerca de 200 personas también resultaron heridas. En el Vaticano, el autor de uno de los libros que denuncia un despilfarro y mala gestión de las donaciones para caridad en la Santa Sede afirma que hay una total falta de transparencia en los gastos de la curia romana, otro de los escándalos en los que en los últimos días se ha visto la sede de la Iglesia Católica. Dos libros que prometen revelar nuevos secretos sobre el Vaticano saldrán a la venta este jueves. Según la prensa italiana, las dos obras, Avaricia de Emiliano Fittipaldi y Via Crucis de Gianluigi Nuzzi, hablan de una fuerte oposición interna a las reformas financieras del Papa Francisco. Los textos también denuncian el desvío de recursos que deberían destinarse a los pobres. En resumen, de cada 10 euros donados al Vaticano para caridad, obviamente estamos hablando del periodo entre 2013 y 2014, seis fueron utilizados para equilibrar las cuentas de la curia. Dos euros asignaron a un fondo de reserva que asciende 400 millones de euros. Y solo dos euros se destinaron a la caridad.